¡Sedes, bienvenidos! 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 ¡Sed, bienvenidos! ¡Sedes, 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 bienvenidos! Un amarelin, un amarelin con cariño Para que no te pique a reír, que no te haya amarecido Para que no te pique a reír, que no te haya amarecido Como yo era su amigo, el cielo es verdadero Por eso a Dios le pido, hará que estar en el cielo Como yo era su amigo, el cielo es verdadero Por eso a Dios le pido, hará que estar en el cielo Un poco de alma, un poco de ruido Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Un poco de alma, un poco de ruido Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Y no te haya amarecido a tu santo de Dios Vengala, 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 vengala Márcala, márcala 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 Cuando me comió suena la gente buena viene a bailar viene a bailar la cumbia que se chica en este local No me atreví de toque para bailar Márcala paso a paso sin descansar Márcala, 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 márcala el día Márcala, 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 márcala el día Bienvenidos y bienvenidas, continuamos Márcala, 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 márc Así que el camaleón, porque canto de color, ahora cada secuestro yo tengo color mejor Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón Se anda roto, rojo, rojo, distinto, pego, marido y calor Que tanto te quiento más quiero que me encuentre, es la maratita razón Mira una roja, una bomba, rojo, de mano, rojo, de mano, rojo, de amor Que tanto te quiento más quiero que me encuentre, es la maratita razón ¡Gama, gama, 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 ¡Muy bien! 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 Música Un saludo a los seguidores de la primera hasta la última pareja A todas las chicas A todas las chicas de la patrona Felicidades por acá en su aniversario Y saludos a Mari Márquez Salamón de Zulil Amigos que nos visualizan en vivo A través de la producción de La Brava Un saludo para todos ustedes Seguimos Partiendo, eso A bailar rock and roll Saludos a los seguidores de la primera hasta la última pareja Mi amor se parece a mi No me hago un poquito Tus piernas son como pan de carrecitos Y cuando hago la fiesta Te llevo a bailar Si tiene nada que parece quebrar Pocotito, tú eres un mejor Quiero bailar, me da sabor A mi Pocotito yo le di mi amor Música Pocotito baila rock and roll Música Y siempre bailaba al ritmo del sol Música Pocotito baila rock and roll Pocotito baila rock and roll Música Ya para Ya para Ya para Ya para Música Oye mami Ya para Ya para Música Música Eso que bonito Que bonito Y donde está Todo con vista La patrona Que me levante la mano Todas juntas Eso Arriba la mano 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 ¿Viene? ¿Viene, se dice? Música Hola, está ya la gente Visitante Saludos especiales Música ¡Mira, Rumi! Es señor Yo soy de rancho Soy de botas Y a caballo Soy nacido Y grado En el monte Arriba si me hecha Ven a navegar Bueno, no lo ha ganado Mis canales de botas Y el cantar de los gallos Los frijoles Tienes guanizas Mis padres Me dieron crianza No confié Más 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 Y cuando Me gustaba En los Dijifas Eso En el río Me bañaba Pero también Me gusta La barca Venirme a la moda Con más buenos carros Y aunque Más 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 ¡Vamos al racho! 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 Del convite de la patrona y para todas las chicas Disfrutando en esta hora de la tarde muy especial Para que no se habían solicitado estos temas Y con todo gusto vamos a complacer El trencito para ustedes Ya que vamos a complacer ahí con esta rola Y nos vamos al descanso y regresamos Después del almuerzo ahí Eso, seguimos maestro El trencito del amor ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, lo baila! ¡Rico, rico! 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 Ya viene el tenecito que nos va a llevar Para este momento vamos a pasar Con ese tenecito que rico ya está Con ese veneno que se va a gustar ¡Vamos! 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 Te lleva la ilusión, la emoción Que solo deseo Que aún no despertar Te llevas mi vida Mi amor, si te vas Ay, chiquitita Porque te llevas mi cariño y mi amor Ya crece, mija Se te regresa a morir Y te voy a perder Porque yo si te amo Y no toca una vez Hacernos ti No te supe hacer feliz Y es algo que me releas del corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te lleva la ilusión La ilusión Que solo deseo Cuando despertar Te llevas mi vida Mi amor, si te vas No te supe hacer feliz Es algo que me releas del corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te lleva la ilusión La ilusión Es solo lo que deseo Cuando despertar Te llevas mi vida Mi amor, si te vas Te llevas mi vida Mi amor, si te vas No te supe hacer feliz Mi amor, si te va Y ahora si te vas Mi amor, si te vas Mi amor, si te vas Pero si te vas Bueno, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Saludos con el regma A nuestra primera pareja Del comité La patrona Eso Saludos a todos A todas las parejitas Hasta la última pareja Disfrutando sabroso Eso A los amigos que por acá También se encuentran Expectando En esta tarde tan especial La bienvenida siempre para cada uno de ustedes Saludos ahí para Francisco Giché Desde Paculán Saludos, empezamos que la pase bonito en esta hora especial Al famoso Colima también Con toda la cuatazada Bienvenido compañero Y al disfrutar se ha dicho, continuamos Con esto que dice Pero se convierte en la patrona Eso, muchas gracias por invitarnos La primera, que ahorita la pareja ahí Me quedo tan poco nerviosa Y que la tengo que calmar Y te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la con la venimos a Y no quiero hacerle enojar Y te voy a tocar esta cumbia Y sé que la voy a encantar Me quedo tan poco nerviosa Yo no tengo que calmar Y me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Y me quedo tan poco nerviosa Y no quiero hacerle enojar Y te voy a tocar esta cumbia Y sé que la voy a encantar Y no quiero, no quiero hacerle enojar ¡Viva la cumbia! ¡La cumbia caliente! ¡Viva la cumbia caliente! ¡Viva la cumbia caliente! ¡Viva la cumbia! Un día caliente para que todos la gocen bailando Aquí le traigo esa gombia caliente para que todos la gocen brincando Como tú quieras bailar, solo bailala, como la quieras gozar Como tú quieras bailar, solo bailala, como la quieras gozar Un día caliente para amanecer, para amanecer bailando Bien pegado, zumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando Bien jalado, zumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando contigo Zumbia caliente para amanecer, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Hey, 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 hey Zumbia caliente para que todos la gocen y gozar Aquí les traigo a esa cumbia caliente Para que todo la goce bailando Aquí les traigo a esa cumbia caliente Para que todo la goce brincando Como tú quieras bailar, solo bailarla Como la quieras gozar Rapa la la Como tú quieras bailar, solo bailarla Como la quieras bailar, mami Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando bien pegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando a pechogado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Que siga la fiesta, que siga la alegría Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando bien pegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando bien calado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Arriba el Comitira, Patrona, Arriba, arriba ¡Arriba a la Monda! Arriba a la Monda, arriva a la Monda, arriva a la Monda Felicidades chicas, un aniversario más por ahí Un saludo a todas las chicas del comité La Patrona Seguimos Saludos a ustedes los maestranos Allá en la Unión Americana A través de Producciones La Brava En vivo, saludos Saludos a los amigos en la ciudad La capital para nuestro amigo Jorge Aponcio Acá de Mercado de Guarda, zona 11, saludos Una novela nuestra vida siempre fue Siempre fue Nunca supiste, viste lenturas, comprende Comprende Una novela tan difícil de contar De contar En los tiempos, yo te creí En tu papel, dos únicas, yo solamente Aplausos a todos, el perdedor, tú y yo Desde aún te amo De amor, de amor Mis lágrimas, 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 lo sé Más no me quejo Mi destino, mi destino, mi destino Aplausos a todos, el perdedor, tú y yo Pues aún te amo Mi destino, mi destino, mi destino Aplausos a todos, el perdedor, tú y yo Ya te vuelvo a encontrar Ya no se dice Ya bueno, te puedo hablar No recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti queremos ver Y algo en ti te va a encontrar No recuerdo No se va No se va No se va Y date otra vez Y date toda la noche Y date otra vez Y date más de las doce Y date otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y date otra vez Y date una gran vida Y date otra vez Que mi alma perdida Y date otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y quédate con la vida preciosa Porque te amo con todo mi corazón Románticamente para ti La voz de Suni Románticamente para ti Y tan difícil de olvidarte Porque la vida mejoraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele la vida preciosa Aunque me duele a ver tu foto Este me da mi corazón pronto Entonces mañana te vuelve a encontrar Y ya no se dice volar Ya bueno te puedo hablar No recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar No recuerdo No se va No se va No se va Y date otra vez Y date otra vez Y date más de las doce Y date otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se va Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y date otra vez Y date toda la vida Y date otra vez Tres divanas perdidas Y date otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y date otra vez Bueno vamos a continuar por acá Dejando la música Al estilo de Marín Porque está La voz de Zunil Saludos especiales ahí Para El convite de la patrona Y para todas las chicas Desde la primera hasta La última pareja A toda la gente hermosa Que nos acompaña A todas las familias Reunidas por acá Saludos muy especial ahí Que la pase bonito Nos vamos con esto Hoy me preguntaron Que cual era mi cerveza Y yo contesté Y yo contesté Que el recuerdo Por su voz quita Luego me dijeron No hay cerveza Como tengo Que el recuerdo El recuerdo Y yo contesté Que el recuerdo Pero reposado En su camisa Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando No se trata De hablar sobre ti Te veo en todos lados Y a tu doble Y claro que soy borracho Tú dicen que el alcohol Me hace daño a la memoria Parece que claramente No he vivido suficiente Para borrar nuestra historia Tú dicen que el alcohol Va a decir que yo viva menos Pero menos estresado Yo estoy menos preocupado Porque no tengo tus besos Vení tu alcohol Vení tu alcohol Dime por qué el olvido Camina tan lento Vení tu alcohol Vení tu alcohol Dice tu alcohol Gracias afuera Me corbe de más adentro Y me estás oñando mi amor Dicen que me muevo de otro lugar Pa' ver si dejo de sentirme Yo me voy pa' las casas Yo me voy pa' las casas Que si dejo de sentirme No olvidarte Tú dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he vivido suficiente Para borrar nuestra historia Tú dicen que el alcohol Va a decir que yo viva menos Pero menos estresado Es menos preocupado Porque no tengo tus besos Vení tu alcohol Vení tu alcohol Vení tu alcohol Ruce tormento Dime por qué el olvido Caminando al leto Vení tu alcohol Vení tu alcohol Ruce tormento ¡Gracias! La Géselina que está llegando, también se da todos bienvenidos a pasarla bonito Siempre se nos da ahí a los que nos están visualizando A través de Producciones La Brava, un saludo muy especial Debo Maestro, ¿cómo hará la música ahí? ¡Luz, atrevido! Era feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba, de que nunca me tiene, ¿no? Deje ese ya, vale tres adiós Decime que te dejó un extraño Caleta llegó y te dejó ese ya Y ya te he vuelto la alegría ¿Quién te escribía mi verso? Dime, dime quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Lo que amor las recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba tu lápito de libertas ¡Buenos! ¡Buenos! Yo en mi cuarto veo rigor Apurando a un paso Yo en la ilusión Mientras durante el paso Se llama más Te recordamos No puedo amar Tengo dos amigos De niñas Y por eso te pido Una vez Estándome contigo Voy a salir Desde este mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso ¡Eh, eh, eh! ¡Payúdame! Esto a mí sabe ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Payúdame! Y tiédeme la mano De un hermano ¡Eh, eh, eh! ¡Payúdame! Tú a mí sabe Te pido ¡Eh, eh, eh! ¡Payúdame! Y tiédeme la mano De un hermano ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano, chicas! ¡Ay, no hay negocios! ¡Con la buena suma! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz Hoy quiero hablar de una chica Linda como el ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con el roso, su coro, eso es su luz Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Marín, Marín, Marín el orgullosa Rolly, Rolly, Rolly o de River No veían ese hermoso Pero en su brazo no es un retinón No, 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 no Existirte a todos en su amor Pero no posible, es un error Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Marín, Marín, Marín la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Y la chila con la mano arriba, porque es el abuelo de Sunil Para ponernos a bailar, para ponernos a disfrutar Amigos de producción de La Brava, saludos especiales ¡Seguimos! ¿Cómo ves? ¿Tú tienes que matar a mi gusano? Ahora nos toca a los hombres para dar A la cucaracha Ahí te voy, cucaracha Ahí Y ya mataron el gusano ¿Quién es? Toditita la muchachas Ahora nos toca a los hombres Matar a la cucaracha Ahí Y ya mataron el gusano ¿Quién es? Toditita la muchachas Ahora nos toca a los hombres Matar a la cucaracha Matando la cucaracha La cucaracha se mata así Apisaitas 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 ap Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me preocupa con el de mi, mi gato mía es Quiero encontrar con el corazón de quien es Me preocupa con el de mi, sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón, al gato y al ratón Jugabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración Y eso apatón a las mujeres que están bien Pero bien Buenas Como tú Como tú Como en convicción Y la patrona Solamente tú ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Ey, ey, ey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey, ey, ey! ¡Pregues a mencionar! Me gusta mucho el baile, me subo a tubo tubo, me saco a tubo tubo y soy profesional ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Ey, ey, ey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey, ey, ey! ¡Pregues a visitar! Trabajo en la botana, me subo a tubo tubo, me saco a tubo tubo y soy profesional ¡Arriba las manos, chicas! ¡Arriba las manos, chicas, chicas, chicas! ¡Las más prendidas! ¡Las más prendidas! ¡Las más animadas! ¡Las que les gusta mover el cuerpo! ¡Arriba! ¡Eso, arriba! ¡Las que vayan a bailar el tubo! ¡Vamos a bailar el tubo, chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas bonitas ahí! ¡Vamos, dice! ¡Las más prendidas! 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 ¡Las más ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Tres, dos, amigos! Marroquemos Gabriela, Seguid abajo, Conquiché ¡Seguimos! Saben, tengo ganas de tomar ganas heladas Lo primero me desculpe y trabajé toda la semana Nosotras tu patines son las que se metan a la bala Traigo la pata sentidista, así que lo que es de la cerveza Ya se te vino a otro lado Me lo mando a otro lado Me lo mando a sentir, me lo compro bien preparado Me lo mando a sacar, me lo mando a ir también en bravo De ver, de mi vieja, de nuestro día, por el me la acabo Llego por quien lloraba Traigo la miel velada Una ronda de charales y camaradas Y mi princesa rocola, por el cobrido, mi animalada Enseñar a la guerrilla, gracias de pedido, mi bolsa paga No seré yo como rey, aunque es como hoy toda la semana Yo estoy teniendo la peda Mi mañana parquetera Tengo que ir de casa en la cura de la tolera Un cantito de gallina, de mi vieja, por el me la acabo Lo bueno que di pa' gato, si el otro día, por el me la acabo Tengo una que lloraba Tengo una miel velada Tengo un saludo, ni un muchacho de dormir Tengo un saludo, no quiero dormir Tengo una ficha de polvo, hoy les ojo, voy a decir Que las barrieras de casas, que las tuyas hacen chintir Que tú ya estás, me despido Con este sagroso ritmo Enseñar a una fecha, pareciera cuenta de mis amigos La fecha del 3 de mayo para la línea sería vestido Ese día nos lo chateamos, lo pentejamos tomando vino Y aquí se subiste el agua con mucho gusto lo recibimos Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Continuamos, como haciendo para ustedes chicas Desde la primera hasta la última pareja Y llegaron los acepidos Arriba la gente en la ceiba Con los ahí Venganos Rosita, baila quebradita Y Olanda, baila con la banda Orale mami ¿Y cómo lo bailan? Gózalo ¿Sos mujeres, Manuel? ¡Gózalo! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Órale 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 Yeah Esa mujer no fue ¡Vamos a mis amigos chiquilleros! ¡Hay cigarros! ¡Vuelo! Nosita, baila quebradita Y Olanda, baila con la banda Y Olanda, baila quebradita Y Olanda, baila quebradita Y Olanda, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Y así se baila señores Y así nos mueve el conquiste de la patrona Bueno que sigan las piezas, que sigan las heridas Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano chicas Eso Vamos ahí cambiando el ritmo Para que sigan Y así nos mueve el conquiste de la patrona Pacorina 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 Ponme la mano aquí Pacorina Pacorina Ponme la mano aquí Y ahí vienen Pepas, ahí van a conocer arroz Pezón Pepas Pacorina 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 Anda mi chaparrita, váyanlo, váyanlo Pacorina, pom pom, pacorina, pom me la mano aquí Pacorina, pom pom, pacorina, pom me la mano aquí Pacorina, pom pom, pacorina, pom me la mano aquí Pacorina, pom, 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 pac Música Saludos para mi amigo Alberto y a toda su familia allá en Chinique de las Flores Saludos por ahí en full sintonía, dice, estamos con ellos para la fecha de día